Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Sueño Guajiro, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal. El domingo que siguió al sábado ya descrito amaneció tan rutilante como había pronosticado la oficina meteorológica. Cuando dejé la bandeja de mi desayuno sobre la silla junto a la puerta de mi cuarto para la señora Hayes, así retirara cuando quisiera, capté la siguiente situación deslizándome silenciosamente en mis viejas zapatillas, el único viejo que tenía. Por el descanso de la escalera hasta el pasamanos, había surgido un nuevo inconveniente. La señora Hamilton acababa de telefonear para decir que su hija tenía temperatura. La señora Hayes informó a su hija que deberían postergar el picnic. La fogosa Hayes menor informó a la fría Hayes mayor que, en ese caso, no la acompañaría a la iglesia. La madre dijo muy bien y se marchó. Yo había salido al descanso de la escalera inmediatamente después de afeitarme, todavía con jabón en las orejas y con mi pijama blanco con flores azules. Después, en la espalda. Después, me quité el jabón. Me perfumé el pelo y las axilas. Me puse una bata de seda púrpura y, canturreando nerviosamente, bajé las escaleras en busca de Lolita. Quiero que mis lectores participen de la escena que he de evocar. Quiero que examinen cada pormenor y vean por sí mismos hasta qué punto fue cauteloso y casto lo ocurrido. Si se lo considera como lo que mi abogado ha llamado, en una conversación privada, simpatía e imparcial. Empecemos, ¿quieren? Tengo ante mí una tarea difícil. Protagonista Humbert, el canturreador Época La mañana de un domingo de junio Lugar Un cuarto soleado Detalles Un viejo escritorio americano Revistas, un fonógrafo, chucherías mexicanas El difunto Harold E. Hayes Dios lo bendiga Había engendrado a mi amada en la hora de la siesta En un cuarto azulino durante su luna de miel en Veracruz Y en la casa entera había recuerdos entre ellos Dolores Lo usaba esta mañana un bonito vestido Estampado que ya le había visto una vez Una falda amplia Talla ajustado Mangas cortas y de color rosa Realzado por un rosa más intenso Para completar la armonía de colores Se había pintado los labios y llevaban las manos ahuecadas Una hermosa, trivial, edénica Manzana roja Pero no estaba calzada para ir a la iglesia Y su blanco bolso dominical Había quedado olvidado junto al fonógrafo El corazón me latió como un tambor en un sueño Cuando Lowe se sentó y Ahuecando la fresca falda Sumergiéndose a mi lado en el sofá Y empezó a jugar con la fruta brillante La arrojó al aire lleno de puntos luminosos La atrapó y oí el ruido como de ventosa Que hizo en su mano Humbert, Humbert Arrebató la manzana Dámela, suplicó Mostrando las palmas de mármol Tendí la deliciosa fruta Lolita la tomó y la mordió Mi corazón fue como nieve bajo esa piel carmesí Y con una ligereza de mono Típica de esa ninfula norteamericana Anracó de mis distraídas manos La revista que yo había abierto Con precipitación estorbaba Por la manzana desfigurada que sostenía Lolita recorrió violentamente las páginas En pos de algo que deseaba mostrar a Humbert Al fin lo encontró Me fingí interesado Y acerqué mi mejilla Mientras ella se limpiaba la boca Con el dorso de la mano Reaccioné lentamente ante la fotografía Por culpa de la bruma luminosa A través de la cual la observaba Mientras Lolita restregaba Y entrechocaba impaciente Las rodillas desnudas Confusamente fueron surgiendo Un pintor hiperrealista Que descansaba En posición súpina En una playa Y junto a él En la misma posición Semiterrano en la arena Un calco De la Venus de Milo La fotografía de la semana Decía el epígrafe Arrojé esa imagen obscena De inmediato En un fingido esfuerzo Por recobrarla Lolita se tendió sobre mí La tomé por el fino talle La revista escapó al suelo Como un gallo asustado Ella se volvió Se echó hacia atrás Y se apoyó en el ángulo derecho Del escritorio Entonces Con perfecta sencillez La impúdica niña Extendió sus piernas Sobre mi regazo Por entonces Yo estaba en un estado De excitación Que lindaba con la locura Pero al propio tiempo Tenía la astucia De un loco Sentado allí En ese sofá Me la compuse Para aproximarme En sus cándidos miembros Mediante una serie De movimientos furtivos No era fácil Distraer la atención De la niña Mientras llevaba a cabo Los oscuros ajustes necesarios Para que la treta resultara Hablaba ligero Contenía la respiración Inventaba un súbito dolor De dientes Para explicarlo Entrecortado De mi jadeo Y mientras tanto Fijando siempre Una mirada interior De maníaco En mi dorada meta Fui aumentando Sigilosamente La proximidad Como mi jadeo Adquirió cierto ritmo Deliciosamente mecánico Empecé a recitar Mutilándolas apenas Las palabras De una cancioncilla Muy popular Tarlatan amarillo Y arroz con leche La cabeza me duele De ser tu amante Seguí repitiendo Esa automática Nadería Y mantuve a Lolita Bajo su especial hechizo Especial a causa De mis mutilaciones Mientras tanto Tenía un miedo mortal De que algo Un acto divino Me interrumpiera Me quitara esa carga dorada En cuya sensación Mi ser Todo parecía concentrado Esa ansiedad Me obligó a trabajar Durante el primer minuto Con más precipitación De la que era conveniente De pronto Ella tomó posesión Del tarlatán amarillo Del arroz con leche De la cabeza doliente Y su voz me insinuó En mi canto Y corrigió la melodía Que yo deformaba Era una voz musical Con dulzura de manzanas Sus piernas Estremecieron un poco Y allí estaba ella Reclinada Contra el ángulo Derecho del escritorio Lola la colegiala Devorando su fruto Inmemorial Cantando a través De su jugo Perdiendo una zapatilla Restregando el talón De su pie desnudo Contra un sucio tobillo Contra la pila De revistas viejas Amontonadas a mi izquierda Sobre el sofá Y cada movimiento Suyo Me ayudaba a ocultar Y mejorar El oculto sistema De correspondencia Táctil Entre mi ente enfermo Y la belleza De su cuerpo Con hoyuelos Bajo el inocente Vestido de algodón Mis dedos Escrudiñadores Sintieron que los pelos Diminutos Se erizaban ligeramente Y me perdí En el ardor punzante Pero saludable Que como la bruma Estival flotaba En torno De la pequeña Ace Que se quede así Que se quede así Cuando hice un esfuerzo Para arrojar El resto de la manzana A la chimenea Su cuerpo joven Sus inocentes piernas Sin pudor Se movieron Sobre mi regazo Tenso Torturado Subrepticiamente Laborioso Y de súbito Un cambio misterioso Ocurrió en mis sentidos Ingresé en el nivel De existencia Donde nada importaba Sabró la infusión De goce Que fermentaba En mi cuerpo Lo que había empezado Como una distensión Deliciosa De mis raíces más íntimas Se convirtió En un rutilante comezón Que ahora llegaba Al estado De una seguridad Una confianza Una firmeza absoluta E inallables En la vida consciente Con esa onda Y cálida dulzura Así establecida Y encaminada Hasta su convulsión última Sentí que podía demorarme Para prolongar Tal incandescencia Lolita había sido Solipsizada Con impunidad El sol Cómplice latía En los álamos Estábamos Fantásticamente Divinamente Solos Yo lo observaba Rocea Cubierta de pulpillo dorado A través del velo De mi deleite gobernado Ignorante de él Ajena a él Y el sol Estaba en sus labios Y sus labios Aún parecían formar Las palabras De la cancioncilla Que ya no llegaba A mi conciencia Ya todo estaba listo Los nervios Del placer Estaban al descubierto Al menor placer Bastaría Para poner en libertad Todo paraíso Había dejado De ser Humbert El canalla El gusano Degenerado De ojos tristes Aferrado a la bota Que lo echaría De un puntapié Estaba por encima De las tribulaciones Del ridículo Más allá De las posibilidades De retribución En mi serrallo Exclusivo Era un turco Fornido y radiante Que Con plena conciencia De su libertad Posponía deliberadamente El momento de gozar Suspendido Al borde De ese voluptuoso Abismo Una delicadeza De equilibrio Fisiológico Comparable A determinadas Técnicas artísticas Seguía repitiendo Palabras sueldas Tarratán Arruse leche Amante Amante Como alguien Que hablara en sueños El día anterior Lolita Se había dado un golpe Contra el pesado arcón Del vestíbulo Y jadeé Mira, mira Mira lo que te has hecho Mira Pues juro que había Un cardenal En un encantador Muslo de nínfula Que mi enorme mano Velluda lentamente Masajeó y envolvió Tal como se hacen Cosquillas Y caricias A un niño que ríe Justamente así Y Oh, no es nada Gritó con una súbita Notachillón en la voz Y agitó el cuerpo Y se contorsionó Y echó atrás la cabeza Y mi boca quejosa Señores del jurado Llegó casi hasta su cuello Desnudo Mientras sofocaba Contra su pecho izquierdo El último latido Del éxtasis más prolongado Que haya conocido Nunca Hombre O monstruo Enseguida Como si hubiéramos luchado Y de pronto Yo hubiese soltado A mi presa Se deslizó del sofá Y saltó sobre sus pies Sobre su pie Más bien Para atender el teléfono Que sonaba Con estrépito Formidable Y que en cuanto a mí Podía seguir sonando Durante siglos Con el tubo en una mano Pestañeando las mejillas Encendidas Y el pelo revuelto Pasiendo sobre mí Y los muebles Una mirada igualmente ausente Mientras hablaba O escuchaba A su madre Que le decía Que fuera a almorzar Con ella A casa de los Chatfield Ni Lolita Ni Humbert Sabían En qué embrollo Estaba preparando Ace Golpeaba el borde De la mesa Con la zapatilla Que tenía en la otra mano Bendito sea Dios No había advertido nada Con un pañuelo De seda multicolor Sobre el cual Se detuvieron Al pasar Sus ojos de oyente Me sequé el sudor De la frente Y sumergido En una euforia De abandono Recompuse Mis vestiduras reales Ella seguía El teléfono Discutiendo con su madre Mi Carmencita Quería que la llevaran En automóvil Cuando subí las escaleras Cantando cada vez más fuerte Para provocar un diluvio De agua humeante Y rugiente En la bañera Ahora puedo recordar También las palabras De esa canción Que según creo Nunca supe muy bien Esta noche En tu puerta Mi Carmencita Bajo el cielo Y la luna Nos pelearemos Tarlatán amarillo Y arroz con leche La cabeza me duele De ser tu amante El fusil Alevoso Que ha de matarte En el puño Lo llevo No he de soltarlo Supongo que tomó Su treinta y dos Y le metí una fal Entre los ojos A su muñeca Qué irónico Almorcé en la ciudad Hacía años Que no sentía Tanta hambre Cuando volví a mi vagabundeo La casa seguía Sin Lolita Pasé la tarde Pensando Proyectando Dirigiendo dichosamente Mi experiencia De la mañana Me sentía orgulloso De mí mismo Había hurtado La miel De un espasmo Sin perturbar La moral De una menor No había hecho El menor daño El mago Había echado leche Melaza Espumosa Champagne En el blanco bolso Nuevo De una damita Y el bolso Estaba intacto Así había construido Delicadamente Mi sueño Innoble Ardiente Pecaminoso Pero Lolita Estaba a salvo Y también yo Lolita Que había poseído Frenéticamente Cobijándolo En mi regazo Empotrándolo No era ella misma Sino mi propia creación Otra Lolita Fantástica ¿Acaso más real Que Lolita? Una Lolita Que flotaba Entre ella y yo Sin voluntad Ni conciencia Sin vida propia La niña No sabía nada No le había hecho nada Y nada me impedía Repetir una maniobra Que la había afectado Tampoco Como si hubiera sido Ella una imagen Fotográfica Titilando Sobre una pantalla Y yo Un humilde Encorvado Que se atormentaba A sí mismo En la oscuridad La tarde Siguió fluyendo En maduro silencio Y los altos árboles Llenos de sabio Parecían saberlo todo El deseo Aún más intenso que antes Empezó a dolerme de nuevo Que vuelva pronto Roquee dirigiéndome A un dios prestado Que mientras mamá Esté en la cocina Podemos representar Nuevamente La escena del escritorio Por favor La adoro Tan horriblemente No Horriblemente No es el término exacto El júbilo Con que me llenaba La visión De nuevos deleites No era horrible Sino patético Patético Porque a pesar Del fuego insaciable De mi apetito Venorio Me proponía Con la fuerza Y resolución Más fervientes Proteger la pureza De esa niña De doce años Ahora vean ustedes Cuál fue el premio De mis angustias Lolita no regresó A casa Se había ido Con los Chatfield A un cinematógrafo La mesa estaba puesta Con más elegancia Que de costumbre Hasta había candelabros ¿Qué les parece? Envuelta en su aura Nauseabunda La señora Hayes Tocó los cubiertos A ambos lados De su plato Como si hubieran sido Teclas de un piano Y sonrió Hacia su plato vacío Estaba a dieta Y dijo Que ojalá me gustara La ensalada Receta tomada De una revista Dijo que ojalá Me gustara el picadillo frío También Había sido Un día perfecto La señora Chatfield Era una persona encantadora Phyllis Su hija Se marchaba A un campamento veraniego Al día siguiente Por tres semanas Había resuelto Que Lolita Eri el jueves En vez de esperar Hasta el mes próximo Como habían planeado Al principio Y se quedarían allí Después de que Phyllis Regresara Hasta que empezaron Las clases Una perspectiva maravillosa Dios mío Oh caí de las nubes No significaba eso Que perdí a mi amada Precisamente cuando La había hecho Mía en secreto Para explicar mi humor Tétrico Debí recurrir Al mismo dolor de muelas Ya simulado En la mañana Debió ser un molar enorme Con un absceso grande Como una guinda Tenemos un dentista Excelente Dijo Hayes Era nuestro vecino El doctor Quilty Primo o tío No recuerdo bien Del autor teatral ¿Cree usted Que le pasará? Bueno Como quiera En el otoño Haré que ate Un poco a Lolita Como decía mi madre Quizá la sosiega un poco Temo que le haya fastidiado Mucho estos días Tendremos no pocos Escontronazos Antes de que se marche Se negó resueltamente A partir Y confieso Que la dejé Con los Chatfield Porque temí Enfrentarla a solas La película Quizá la dulcifique Phyllis Es una niña Muy simpática Y no hay el menor motivo Para que Lowe No guste de ella En realidad Morsi Me da mucha pena Ese dolor suyo Sería mucho más razonable Que mañana A primera hora Llame a Eivor Guilty Si el dolor persistiera Además usted sabe Creo que En un campamento veraniego Es mucho más sano Y Bueno Es mucho más razonable Que entontecerse En un lugar suburbano Y usar el lápiz labial De mamá Y fastidiar a caballeros Estudiosos y ariscos Y armar barullos A la menor provocación ¿Está usted segura? Dije al fin ¿De qué será feliz allí? Ineficaz Lamentablemente ineficaz Le hará bien Dijo Haze Además No todos serán juegos El campamento Está bajo la dirección De Shirley Holmes La autora de El campamento para niñas Esa vida enseñará A Dolores Haze A adquirir muchas cosas Salud Buenas maneras Seriedad Y sobre todo El sentido de la responsabilidad Hacia los demás ¿Tomamos los candelabros Y nos sentamos un rato En la galería? ¿O quiere usted Irse a la cama Y cuidar de esa muela? ¿La verdad? Preferí cuidar de mi muela Al día siguiente Se marcharon a la ciudad Para comprar cosas necesarias Para el campamento Toda compra hacía maravillas Con Lolita Durante la comida Apareció de su habitual humor sarcástico Enseguida de comer Subió a su cuarto Para sumergirse en las historietas Adquiridas para los días Lluviosos del campamento Las leyó tantas veces Que cuando llegó el jueves No las llevó consigo También Yo me retiré a mi cubículo Y escribí cartas Mi plan era marcharme a la playa Y después Cuando empezaran las clases Reanudar mi existencia En casa de la señora Hayes Porque ya sabía Que me era imposible Vivir sin la niña El miércoles salieron Nuevamente de compras Me pidió que atendiera el teléfono Si la directora del campamento Llamaba durante su ausencia Llamó Y un mes después O poco más Ambos tuvimos ocasión De recordar nuestra agradable charla Ese miércoles Lolita comió en su cuarto Había llorado Durante una de las Consambinas Riñas con su madre Y como ya había ocurrido En ocasiones anteriores No quería que yo Viera sus ojos hinchados Tenía una piel delicada Que después de un llanto Prolongado Se inflamaba Y enrojecía Volviéndose morbosamente Seductora Lamenté mucho Su error acerca De mi estética privada Pues ese toque de carmesí Botisí Yacio Ese rosa intenso Alrededor de los labios Esas pestañas húmedas Y pegoteadas Me encantaban Y desde luego Esos accesos de pudor Me vibraban De muchas oportunidades Plausibles De consuelo Pero esa vez Había algo más De lo que yo pensaba Mientras estábamos sentados En la oscuridad De la galería Una ráfaga violenta Había apagado las velas Hayes Me reveló Con una sonrisa Lobrega Que había dicho a Lolita Que su amado Humbert Aprobaba eternamente La idea del campamento Ahora Agregó Ha puesto el grito En el cielo Su pretexto De que usted y yo Queríamos librarnos De ella El verdadero motivo Es otro Le he dicho Que mañana Cambiaríamos Por otros más ordinarios Algunos camisones Demasiado lujosos Que me hizo comprarle ¿Comprende usted? Ella se ve Como una estrella Yo la veo Como una chica sana Fuerte Y decididamente común Supongo que Esa es la raíz De nuestras dificultades El miércoles Me las arreglé Para ver Un instante A solas a Lolita Estaba en el descanso De la escalera Con una camisa vieja Y pantalones cortos blancos Manchados de verde Revolviendo cosas En el baúl Dije algo Que pretendía Ser afable Y gracioso Pero se limitó A resoplar Sin mirarme El desesperado Agonizante Humbert La palmeó Tímidamente En el coxis Y ella Lo golpeó Con todas sus fuerzas Con uno de los botines Del difunto Señor Hayes Traidora Dijo Mientras yo me precipitaba Escaleras abajo Frotándome el brazo Entre ostentosos Lamentos Lolita No consintió En comer Con Humb y Ma Se levó la cabeza Y se acostó En sus ridículos libros ¿Y el jueves? La tranquila señora Hayes La llevó al campamento Autores más grandes que yo Escribieron Imagine el lector Etcétera Pensándolo bien Puedo dar a esas imaginaciones Un puntapié en el trasero Sabía que me había enamorado De Lolita Para siempre Pero también sabía Que ella no sería siempre Lolita El primero de enero Tendría trece años Dos años más Y habría dejado De ser una nínfula Para convertirse En una jovencita Y después En una muchacha Ese colmo De los horrores El término Para siempre Solo se aplicaba A mi pasión A la Lolita Eterna Reflejada en mi sangre La otra Lolita Cuyas crestas Ciliacas Aún no llameaban La Lolita Que ahora No podía tocar Y oler Y oír Y ver La Lolita De la voz estridente Y el abundante pelo castaño Mechones y remolinos A los lados Rizos detrás La Lolita De nuca tensa Y cálida Y vocabulario vulgar Fantástico Súper podrido Fenómeno Esa Lolita Mi Lolita Se perdería para siempre Para el pobre Cátulo ¿Cómo podía permitirme? Pues No verla durante Dos meses De insomnios estivales Dos meses robados A los dos años De su vida De nínfula Me disfrazaría De niña sombría Y anticuada La tosca Mademoiselle Humbert Y pondría mi tienda En las cercanías Del campamento Esperando que las Ribucandas Nínfulas Clamaran Adoptemos Esa niña De voz ronca Y llevaran A la triste Berthe Aux Gumpir De tímida sonrisa Su rústica tierra Berthe Dormiría Con dolores gays Sueños óseos Y estériles Dos meses De belleza Dos meses De ternura Se perderían Para siempre Y no podría ser Nada Nada Marcin Pero ese jueves Reveló una gota De preciosa miel En su pulpa Hayes debía llevar A Lolita Al campamento Casi de madrugada Cuando me llegaron Los diversos ruidos De la partida Salté de la cama Y me asomé A la ventana Bajo los álamos El automóvil Ya estaba Con el motor En marcha De pie En la acera Luz Se protegían Los ojos Con la mano Como si la pequeña Viajera Ya se alejara Bajo el fuerte Sol matinal Pero el edemán Resultó prematuro Apúrate Gritó Hayes Mi lolita Que había cerrado La puerta del automóvil Y bajaba el vidrio De la ventanilla Y saludaba A Luis Y los álamos A ninguno De los cuales Volvería a ver nunca más Interrumpió El movimiento fatal Miró hacia arriba Y corrió hacia la casa Hayes La llamó furiosa Un instante después Oí como mi amor Corría escaleras arriba Mi corazón Se ensanchó Con tal fuerza Que casi estallo En mi pecho Me sujetó Los pantalones De la pijama Abrí la puerta Y simultáneamente Lolita apareció jadeante Con su vestido dominguero Y cayó en mis brazos Y la boca inocente De mi adorada palpitante Se fundió Bajo la feroz presión De unas oscuras Mandíbulas masculinas Enseguida la oí Viva Inviolada Bajar las escaleras El movimiento fatal Se reanudó La pierna dorada Se introdujo En el automóvil La puerta se cerró Volvió a cerrarse Y Haze La conductora Sentada al violento volante Se llamó a fin vida Mascullando con sus labios Color rojo Goma Palabras enfurecidas E inaudibles Mientras tanto Sin que ni ellas Ni Luis Las vieran La señorita vecina Inválida Agitaba la mano débil Pero rítmicamente En su galería Con enredaderas El hueco de mi mano Estaba aún lleno Con el marfín De Lolita Con la sensación De su espalda Preadolescente Una sensación Deslizante Con suavidad Marfileña De su piel Bajo la tela Delgada Que yo había Restregado Mientras la abrazaba Me dirigí Hacia su cuarto En desorden Abrí la puerta Del ropero Y me sumergí En un revoltijo De cosas Que la habían tocado Encontré Una prenda Rosada Liviana Rota Envolvía en ella El corazón Enchido De Humbert Un caos punzante Bullía en mi interior Pero era necesario Que dejara esas cosas Y me recobrara Cuanto antes Pues oí la voz Aterciopelada De la criada Que me llamaba Desde las escaleras Tenía un mensaje Para mí Dijo Y retribuyéndome Automático Gracias Con un amable De nada La buena Luis Depositó en mi mano Trémula Un sobre sin estampillas Curiosamente inmaculado Esta es una confesión Te amo Así empezaba la carta Y durante un instante Confundí sus garabatos Histéricos Con la mala letra De una colegiala Cito El domingo pasado En la iglesia Qué malo fuiste Negándote a ir A ver A nuestras hermosas Ventanas nuevas Solo el domingo pasado Cuando supliqué al Señor Que me iluminara Recibí instrucciones De actuar Como ahora lo hago No hay otra alternativa Te he querido Desde el minuto En que te vi Soy una mujer Apasionada Y solitaria Y tú eres El amor de mi vida Ahora Amado mío Vida mía Mon cher Chercher Cher Merci Has leído esta confesión Ahora lo sabes todo De modo que te suplico Márchate enseguida Es la orden de la dueña De la casa Despido un huésped Lo he hecho Fuera Vete Departé Volveré a la hora de comer Si no tengo un accidente ¿Qué importaría? Y no quiero encontrarte en la casa Por favor Por favor Vete enseguida Ahora no leas Siquiera esta carta Absurda Hasta el fin Vete Adiós La situación Cherie Es muy simple Desde luego Sé con absoluta certeza Que no soy nada Para ti Menos que nada Ah sí Te gusta hablar conmigo Y burlarte de mí Le has tomado afecto A nuestra casa Acogedora A los libros Que me gustan A mi jardín encantador Hasta los alborotos De Lolita Pero Yo no soy nada Para ti ¿No es cierto? Absolutamente nada Pero si después De leer mi confesión Resolvieras Con tu oscuro Y romántico aire europeo Que soy lo bastante Atractiva Para sacar ventaja De mi carta Y hacerme avances Entonces serías Un criminal Peor que el raptor Que viola a una niña Ya lo ves Cherie Si resolvieras Quedarte Si te encontraré En casa Cosa que no ha de ser Lo sé Y por eso Soy capaz De desahogarme Tu permanencia Solo significaría Una cosa Que me quieres Tanto como yo a ti Como compañero Para toda la vida Que estás dispuesto A unir nuestras vidas Para siempre Y a ser padre Para mi niñita Déjame divagar Un poco más Amado mío Pues sé que ya habrás Roto esta carta En pedazos Ilegibles Estarán en el vórtice Del inodoro Amado mío Moncte Tarche Que mundo de amor He construido Para ti Durante este junio Maravilloso Sé que he reservado Que inglés Eres tú Tu reticencia europea Tu sentido del decoro Se sentiría Alarmado Ante la osadía De una muchacha Norteamericana Tú que ocultas Tus sentimientos Más poderosos Me considerarás Una tontuela Descarada Al verme abrir De tal modo Mi destrozado corazón El señor Hayes era una Maravillosa persona Un alma pura Pero Era 20 años Y bueno No diré chismes Sobre el pasado Amado mío Tu curiosidad Se habrá saciado Si has ignorado Mi pedido Y has leído Esta carta Hasta tu amargo fin Pero no hagas eso Destrúyela Y vete No te olvides De dejar la llave En el escritorio De tu cuarto Y alguna dirección A la cual pueda enviar Los 12 dólares Que te debo Hasta fin de mes Adiós amado Reza por mí Si es que alguna vez Lo haces CH Lo que he transcrito Es cuánto recuerdo De la carta Y cuánto recuerdo De la carta Lo recuerdo Palabra por palabra Inclusive El abominable francés Era por lo menos Dos veces más Larga He suprimido Un pasaje lírico Que en esa ocasión Salté Acerca de un hermano De Lolita Que murió a los cuatro años Cuando ella tenía dos Y que me habría gustado Mucho ¿Qué más puedo decir? Ah, si acaso El vórtice del inodoro Donde en efecto Fue parar la carta Sea una contribución mía Probablemente Hayes me suplicaba Que hiciera un fuego Especial para consumirla Mi primer movimiento Fue de rechazo Y retirada El segundo fue Como la tranquila Mano de un amigo Que se apoyara Sobre mi hombro Pidiéndome Que no me precipitara Así lo hice Salí de mi estupor Y me encontré En el cuarto De Lolita Sobre la cama Entre el hocico De un cantor Y las pestañas De una actriz De cine Vi pegado en la pared Un anuncio A toda página Arrancada De una revista Cursi Representaba A un joven Recién casado Moreno Con una mirada Vaga En sus ojos Y randeses Exhibía una bata De fulano Y sostenía Una bandeja De mengano Con desayuno Para dos El epígrafe Del reverendo Thomas Morell Lo llamaba Héroe conquistador La dama Conquistada Invisible Se incorporaba Sin duda Para recibir Su mitad Del desayuno No sabía bien Cómo su compañero De cama Le pasara La bandeja Sin dejarla Caer Lolita Había señalado Con una flecha La cara Malicienta Del novio Y había escrito Con letras mayúsculas HH Y en verdad A pesar de la diferencia De unos pocos años El parecido Era evidente Debajo de ese Había otro anuncio De colores Un distinguido Autor teatral Fumaba Solemnemente Un cigarrillo X Siempre había fumado Cigarrillos X El parecido Era leve Debajo de este Segundo anuncio Estaba el casto Hecho de Lolita Cubierta De historietas En el respaldar Se había saltado El esmalte Dejando marcas Negras Más o menos Redondas Sobre el blanco Después de cerciorarme De que Luis Se había marchado Me tendí En la cama De Lolita Y releí La carta Señores del jurado No puedo asegurar Que ciertas nociones Relativas al asunto En mano Si puedo acuñar Tal expresión No hayan pasado Antes por mi mente Mi mente No la retuvo En ninguna forma Lógica O en cualquier relación Determinada En ocasiones Definitivamente recogidas Pero no puedo asegurar Permítaseme repetirlo Que no haya jugado Con ellas En la bruma De mis pensamientos En la negrura De mi pasión Puede haber momentos Debió haberlos Si es que conozco A mi Humbert En que consideré La idea de casarme Con una viuda madura O sea Charlotte Hayes Sin ninguna pariente En el vasto mundo gris Solo para seguir Junto a su hija A Lola A Lolita Y aún estoy dispuesto A decir A mis atormentadores Que tal vez Una o dos veces Eché una fría mirada Apreciativa A los labios coralinos Al pelo bronceado Al cuello Peligrosamente flojo De Charlotte Y procuré vagamente Incluirla en un sueño Plausible Lo confieso Bajo tortura Tortura imaginaria Pero Tanto más horrible Quisiera poder divagar Y contar más acerca Del pavor nocturnus Que me perseguía Horriblemente Cuando un término Cualquiera Me impresionaba En el curso De las desordenadas Lecturas De mi adolescencia Términos tales Como Peine Forti Que genio Del dolor Debo inventar eso O el terrible Misterioso Insidioso Trauma Hecho Traumático Pero mi narración Ya es bastante caótica Un rato después Rompí la carta Y me marché A mi cuarto Y reflexioné Y me robí el cabello Y me puse La bata púrpura Y me quejé Con los dientes Apretados Y súbitamente Ah Súbitamente Señores del jurado Esbocé una sonrisa Dos topis Quiana Que alborió A través de la mueca Que torcía mis labios Como un sol distante Y terrible Imaginé Bajo condiciones De nueva Y perfecta visibilidad Todas las caricias Fortuitas Que el marido De su madre Podría derrochar En Lolita La apretaría Contra mí Tres veces al día Todos los días Todas mis perturbaciones Acabarían Sería un hombre sano Sostenerme Levemente Sobre una suave rodilla Y depositar En tu blanda mejilla El beso De un padre ¿Cuánto ha leído Humbert? Después Con toda la cautela Posible En puntas de pie Mentales Por así decirlo Conjuré la imagen De Charlotte Como compañera posible Dios mío Tal vez fuera capaz De brindarle Ese pomelo Económicamente dividido Ese desayuno Sin azúcar Humbert Humbert Sudando bajo La violenta Luz blanca Sacudido Aturdido Por los gritos De las policías Sudrosos Está dispuesto Ahora a hacer Una nueva declaración Volviéndose al revés Su conciencia Y rasgando Su forro Más íntimo No planeaba Casarme Con la pobre Charlotte Para eliminarla De algún modo Vulgar Feroz Feroz Y peligroso Por ejemplo Echando cinco Tabletas De bicloruro De mercurio En su operativo Pero en mi cerebro Resonante Y nublado Se insinuó Un pensamiento Farmacopeico Delicadamente relacionado Con esa idea ¿Por qué no Quiera? O tú mientes Dolores Hayes O fue un Incubo No No iría tan lejos Así Urdía y soñaba Humbert Del incubo Y el rojo sol Del deseo Y la decisión Estaba cada vez Más alto Mientras en esa Sucesión de balcones Una sucesión De libertinos Con vasos Entellantes En las manos Brindaban Por la maravilla Del pasado Y las noches Futuras Después Metafóricamente Arrojé el vaso E imaginé Lleno de osadía Cómo podía Extorsionar No Esta Es una palabra Demasiado fuerte Cómo podía Persuadir Mejor dicho A Hayes Amenazando A esa pobre Paloma Enamorada Con abandonarla Si trataba De impedirme Que jugara Con mi jastra Ilegal En una palabra Ante una oferta Tan sorprendente Ante semejante Variedad Y vastedad Alternativas Me seté Tan indefenso Como Adán En la pre-exhibición De historia Oriental primitiva Reblejada En su huerto De manzanos Y ahora Tomemos en cuenta Esta importante Observación El artista Que hay en mí Ha cedido Paso al caballero Solo con gran esfuerzo De voluntad He conseguido Ajustar el estilo De estas memorias Al tono del diario Que llevaba Cuando la señora Hayes No era sino Un obstáculo Para mí Ese diario mío Ya no existe Pero he considerado Que mi deber Es preservar Su entonación Por falsa Y brutal Que ahora parezca Por fortuna Mi historia Ha llegado A un punto En que puedo Dejar de insultar A la pobre Charlotte En consideración A la verosimilitud Retrospectiva Deseoso de evitar A la pobre Charlotte Dos o tres Horas de expectativa En un camino Sinuoso Y quizás Un golpe en la cabeza Que esfumaría Nuestros diferentes sueños Hice un concienzudo Pero inútil Intento de comunicarme Telefónicamente con ella En el campamento Había salido Media hora Antes ¿Cómo me comunicaron Con Lou? Le dije Temblando Y exaltado Por mi dominio Sobre el destino Que iba a casarme Con su madre Tuve que repetirlo Dos veces Porque algo Le impedía Prestarme atención Fenómeno Dijo riendo ¿Cuándo es la cosa? Un momento El cachorro Un perrito Se lleva mi calcetín Oye Y agrego Que pensaba Divertirse mucho Al colgar Comprendí Que un par de horas En ese campamento Habían bastado Para borrar Con nuevas impresiones De la mente de Lolita La imagen Del apuesto Humbert Humbert ¿Pero qué importaba ahora? La haría volver No bien pasar Un lapso decente Después de la boda La flor de azar Apenas se había marchitado Sobre la tumba Como podría decir Un poeta Pero no soy poeta No soy más Que un registrador Muy consciente Cuando Luis se marchó Revisé la heladera Y habiéndola encontrado Demasiado puritana Fui a la ciudad Y compré La mejor comida Que encontré También compré Una buena bebida Y dos o tres Clases de vitaminas Estaba casi seguro De que con la ayuda De esos estimulantes Y mis recursos naturales Compensaría cualquier dificultad Con que podía tropecer Mi indiferencia Urgida A demostrar Un ardor poderoso E impaciente Una vez más El ingenioso Humbert Evocó a Charlotte Viste en el caleidoscopio De una imaginación viril Estaba bien formada Y se cuidaba mucho Eso no podía negarse Y era la hermana mayor De mi Lolita Me aferraba a esa idea Pero visualizaba Con demasiada realidad Sus zancas pesadas Sus rodillas redondas El busto maduro La áspera piel rosada Del cuello Áspera en comparación Con la miel Y la seda Y todo el resto De esa cosa lamentable Y chata Que es una mujer atractiva El sol giró Como siempre En torno a la casa Mientras la tarde Maduró en ocaso Tomó un trago Y otro Y otro más Gin con jugo De ananas Mi mezcla favorita Siempre redobla Mis energías Resolví ocuparme De nuestro descuidado Terreno Un petit ratonchin Estaba lleno de maleza Y un maldito perro Odio a los perros Había ensuciado Las piedras chatas Donde en algún tiempo Hubo un reloj de sol El Gin y Lolita Bailaban en mí Y estuve a punto De caer sobre las sillas Plegadizas Que intenté abrir Zebras encarnadas Hay algunos eructos Que suenan como salvas Por lo menos los míos Una vieja cerca Al fin del jardín Nos separaba De las lilas Y los depósitos de basura Del vecino Pero no había nada Entre el frente De nuestro jardín Que formaba un declive A un lado de la casa Y la calle Por lo tanto Podía disbar Con la actitud De quien lleva A cabo Una buena acción El regreso De Charlotte Había que arrancar Enseguida Esa muela Mientras impulsaba La guadaña Pedazos de hierba Remolineando En el sol bajo No perdía de vista Esta parte De la calle Suburbana Aparecía bajo Una bóveda De árboles inmensos Bajaba hacia nosotros Abruptamente más allá De la casa de ladrillos Y enredaderas De la anciana vecina Señorita No recuerdo el nombre Y su empinado Y su empinado jardín Mucho más cuidado Que el nuestro Para desaparecer Tras nuestra entrada Que yo no podía Ver desde donde Trabajaba Entre dichos Eruptos Acabé con la maleza Dos niñas Marion y Mabel Cuyas idas y venidas Habían seguido Mecánicamente Pero ¿Quién podía Reemplazar a mi Lolita? Se dirigieron Hacia la avenida Desde la cual Fluía nuestra calle Una empujando Su bicicleta Ambas hablando A gritos Con sus voces oleadas Leslie El jardinero Y chofer De la anciana vecina Un negro muy amable Y atlético Me sonrió desde lejos Y gritó Y volvió a gritar Y comentó con ademanes Que esa tarde Estaba yo muy activo El cusco De nuestro vecino El robabejero Corrió tras un automóvil azul Pero no era el de Charlotte La más bonita De ambas niñas Mabel Creo De pantalones cortos Corpiño Con poco que sostener Pelo brillante Una verdadera nínfula Volvió corriendo por la calle E hizo un bollo Con su bolsa de papel El frente de la residencia De los Humboldt La ocultó De ese viejo verde De la penumbra De las hojas Antes de que las sombras Se cerraran Y se bambolió Con ritmo absurdo Su conductor Tenía la mano izquierda Apoyada sobre el techo Y el perro Robabejero Corría al vehículo Hubo una pausa sonriente Y de pronto El corazón Me saltó en el pecho Cuando presencié El regreso Del sedán azul Lo vi deslizarse Por la pendiente Y desaparecer Tras la esquina De la casa Vislumbré Su pálido perfil Sereno Se me ocurrió Que Charlotte No podía saber Si me había marchado Antes de subir Las escaleras Un minuto después Con expresión De gran angustia Me asomé Para descubrirme Desde la ventana Del cuarto de Lolita Subí corriendo A las escaleras Y pude llegar Al cuarto Antes De que saliera Cuando la novia Es una viuda Y el novio Un viudo Cuando la primera Ha vivido En esa ciudad pequeña Unos dos años Y el segundo Apenas un mes Cuando Morghi Quiere acabar Con el maldito asunto Lo antes posible Y Madame Consciente Con una sonrisa Tolerable La boda Es por lo común Un acontecimiento tranquilo La novia Puede prescindir De la diadema De azares Para sujetarse El velo Consabido No lleva Una orquídea blanca En el libro de misa La hija de la novia Podría agregar En este caso Un toque De vívido Verbellón Al enlace De H Y H Pero yo sabía Que aún No me atrevería A mostrarme Demasiado efusivo Con Lolita Y así coincidí En que no valía La pena Hacer venir A la niña De su querido Campamento Para las cosas De la vida Cotidiana Mi Soire du sein Apasionada Y solitaria Charlotte Era materialista Y trivial Además Descubrí Que si bien No podía dominar Su corazón Y sus gritos Era una mujer De principios Enseguida De ser más o menos Mi amante A pesar de los Estimulantes Un nervioso Angustiado Cherie Un heroico Cherie Tuvo ciertas Dificultades Iniciales Ampliamente Compensadas Por una Exhibición Fantástica De ternuras Europeas La buena Charlotte Me interrogó Acerca de mis Relaciones Con Dios Pude 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 responderle Que en cuanto A eso Mi espíritu Estaba En blanco En cambio Dije Riendome Tributo A una Piadosa Trivialidad Que creía En un Espíritu Cósmico Mirándose Salas A las Si se Hubiera Casado Conmigo De haber Sido Mi Abuelo Moderno Por ejemplo Un Turco Dijo que por eso no importaba en absoluto Pero si alguna vez descubría que yo no creía en nuestro dios cristiano Se quitaría la vida Lo dijo con tal solemnidad que me hizo estremecer Fue entonces cuando supe que era una mujer de principios Charlotte era muy amable Decía perdón si un leve hipo interrumpía el flujo de sus palabras Y cuando hablaba con sus amigas me llamaba el señor Humbert Pensé que le agradaría verme entrar en su comunidad aureolado por cierto encanto El día de nuestras bodas apareció un articulillo en las noticias sociales de Ramsey Journal Con una fotografía de Charlotte con una ceja alzada y una errata en su nombre Hazer A pesar de este contretemps La publicidad caldeó el hornillo de porcelana de su corazón E hizo que los cascabeles de mi cola sonaran con un ruido temible Sumándose a las actividades religiosas y trabando la relación con las madres más en vista de los compañeros de Lolita En el curso de unos 20 meses Charlotte había llegado a ser una ciudadana aceptable Si no prominente Pero nunca se había visto asociada en situación tan prestigiosa Y fui yo quien me hice llamar Edgar H. Humbert Agregue el Edgar solo porque se me antojó escritor y explorador El hermano de Macu cuando tomó nota del dato me preguntó qué había escrito Cuando le dije fue Varios libros sobre Peacock y Rainbow y otros poetas Se dijo también que Charlotte y yo nos conocíamos desde hacía varios años Y que yo era un pariente alejando de su primer marido Insinué que había tenido algo que ver con ella 13 años antes Pero la prensa no mencionó ese dato Dije a Charlotte que las columnas de los diarios deben contener un cúmulo de errores Bueno sigamos con mi curioso relato ¿Les parece? Cuando debí de gozar de mi promoción de inclino amante ¿Experimenté solo amargura y repulsión? No El señor Humbert confiesa cierta titilación en su vanidad Una débil ternura hasta una especie de remordimiento Que corrió oscuramente por el acero de su daga confabulada Nunca había pensado en la señora Hayes Más bien ridícula pero más bien atractiva Con su ciega fe en la sabiduría religiosa y el club del libro Su lenguaje afectado, su actitudura fría y desdañosa Con una adorable niña de brazos aterciopelados Pudiera convertirse en una criatura tan conmovedoramente e indefensa Como cuando puse mis manos sobre ella Cosa que ocurrió en el umbral del cuarto de Lolita Mientras ella retrocedía temblorosa Repitiendo no, 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 por favor El cambio mejoró su aspecto Su forzada sonrisa se transformó desde entonces en el resplandor de una adoración profunda Un resplandor que tenía algo suave y húmedo en el cual reconocía asombrado Cierto parecido con la mitad encantadora y vacía perdida de Lolita Cuando saboreaba una clase nueva de helado O cuando admiraba en silencio mis trajes caros e impecables Ondamente fascinado Observaba a Sherlock cuando intercambiaba preocupaciones maternas con otras damas Y hacía un samueca nacional de resignación femenina Ojos en blanco, boca torcida Cuya versión infantil también había visto en la propia Lolita Bebimos unos tragos antes de volver a casa Y con su ayuda pude buscar a la hija mientras acariciaba a la madre Ese era el blanco vientre dentro del cual mi nínfula había sido un pececillo curvado en 1934 Ese pelo cuidadosamente teñido, tan estéril para mi alfalto y mi tacto Adquirí en ciertos momentos bajo la luz junto a la cama El matiz, si no la contextura de los rizos de Lolita Mientras manejaba a mi flamante esposa Repetía que biológicamente eso era lo más parecido a Lolita que podía conseguir Que la edad de Lolita Lot había sido una colegiala tan deseable como su hija y... Como algún día lo sería la hija de Lolita Mi mujer había desenterrado debajo de su colección de zapatos El señor Hayes parecía tener pasión por ellos Un álbum de más de 30 años para que pudiera ver a Lot cuando era una niña Y a pesar de la mala iluminación y los vestidos sin gracia Puedes buscar una primera versión de las piernas Las mejillas La nariz respingada de Lolita Lole tit O lole chin Era bastante difícil tratar de emparejarlas Así atisbe a través de la barrera de los años En oscuros ventanucos Y cuando por medio de caricias lamentables ardientes Puerilmente lascivas Ella La de nobles pezones en muslos macizos Me preparaba para el cumplimiento de mis deberes nocturnos Lo que yo procuraba recoger con desesperación Era el aroma de una nínfula Mientras ladraba entre el sotos bosque De oscuras selvas marchitas No puedo decir que amable Qué conmovedora era mi pobre mujer Durante el desayuno en la cocina De luminosidad deprimente Con su brillo niquelado Y su almanaque Y su coqueteo rincón con el desayuno Se sentaba envuelta en su bata roja El codo sobre la mesa cubierta de plástico La mejilla en el puño Y me observaba con ternura intolerable Mientras yo consumía mi jamón con huevos La cara de Humbert Podía crisparse de neuralgia Pero los ojos de Charlotte Rivalizaban belleza y animación con el sol Y las sombras de las hojas Que temblaban sobre el banco De la heladera Mi exasperación solemne era para ella El silencio del amor Mis módicos ingresos sumados A los suyos aún más modestos Le parecían toda una fortuna No porque la suma resultara Alcanzar ahora para casi cubrir Todas las necesidades hogareñas Sino porque hasta mi dinero Brillaban de sus ojos Con la magia de mi virilidad Y veía nuestra cuenta común Como una de esas avenidas sureñas Que al mediodía Tienen una sombra intensa A un lado Y una luz suave al otro Hasta que se pierden en la lejanía Donde asoman montañas rosadas En los 50 días de nuestra cohabitación Charlotte concentró las actividades De otros tantos años La pobre mujer se ajetreó Con un montón de cosas Que había olvidado mucho antes O que no la habían interesado mucho Como si mi casamiento Con la madre de la niña que amaba Hubiera permitido a mi mujer Readquirir por poder Una abundancia de juventud Con el celo de una joven desposada Empezó a embellecer el hogar Yo no había aprendido de memoria Cada grieta de ese hogar Desde los días en que Seguía mentalmente desde mi silla Cada paso de Lolita por la casa Y me sentía unido a él A su fealdad y suciedad Por una relación emocional Y ahora sentía casi Que el desdichado Habitáculo se estremecía En su temor al baño de masilla Y pintura que Charlotte pensaba darle Nunca fue tan lejos Gracias a Dios Pero gastó energías tremendas Lavando visillos Encerando persianas Venecianas Comprando nuevos visillos Y nuevas persianas Devolviéndolas a la tienda Reemplazándolas por otras, etc. En un constante Claro oscuro de sonrisas Y ceños fruncidos Y dudas Y malhumores Chapaleaba en Cretonas y chinches Cambiaba los colores del sofá Cambió de lugar los muebles Y se mostró encantada Al descubrir En un tratado doméstico Que es posible Separar un par de sofás Y sus lámparas respectivas Juntamente con los autores De Tu casa eres tú Desarrolló un odio tremendo Contra cierto tipo de sillas Y mesas y mesas pequeñas Creía que un cuarto Con una profusión generosa De vidrio Y recios paneles De pandera Era un ejemplo Del tipo de cuarto masculino Mientras que el femenino Se caracterizaba Por las ventanas Y el Maderramén Más leves Las novelas Que la veía leer En la época de mi llegada Fueron reemplazadas Por catálogos ilustrados De guías domésticas Encargo en una tienda Situada en la calle Roosevelt 4640 Filadelfia Un colchón con forro De damasco Para nuestro lecho matrimonial Aunque el colchón viejo Me parecía bastante resistente Y duradero Para el peso Que debía soportar Su medio natural Era el oeste Y todavía no había visto Bastante En la recatada Ramsey La perla de un estado Del este Para conocer A todas las personas Inobjetables Conocía superficialmente Al jovial dentista Que vivía En una especie De castillo Desvencijado de madera Detrás de nuestro jardín Durante un té En la iglesia Había conocido A la mujer Del dueño del horror Llamámosle Colonial Situado en la esquina De la avenida De cuando en cuando Se visitaba Con la señora vecina Pero la mayoría De las matronas Patricias Que Charlotte Visitaba O encontraba En las funciones Al aire libre O a quienes Telefoneaba Damas tan exquisitas Como la señora Clave La señora Sheridan La señora McChrystal La señora Knight Y otras Muy pocas veces Visitaban a mi Olvidada esposa En verdad La única pareja Con la cual Tenía relaciones De verdadera cordialidad Desprovista De toda Arvipensé O intenciones prácticas Eran los Farlow Que acababan De volver De un viaje De negocios De Chile Justo a tiempo Para asistir A nuestra boda Con los Chatfield Y los Macu Y unos pocos más John Farlow Era un hombre De edad mediana Apacible Apaciblemente Atlético Apaciblemente Afortunado En su Corretaje De artículos Deportivos Que tenía Como Una oficina En Parkington A 40 millas De Ramsdale Fue él Quien me dio Los cartuchos Para la Colt Y me enseñó A usarla Durante una Exclusión Dominical En el bosque Además Era lo que Él mismo Llamaba Un abogado Ocasional Y había manejado Algunos negocios De Charlotte Jean Su joven mujer Y prima hermana Era una muchacha De miembros largos Y anteojos De arrequín Con dos perros Boxer Dos pechos Puntiagudos Y una gran Boca roja Pintaba Paisajes Y retratos Y recuerdos Nítidamente Que alabé Mientras Bebíamos Unos cócteles El retrato Que había hecho De una sobrina Suya La pequeña Rosaline Honig Un encanto De uniforme De Girl Scout Con birrete verde Cinturón verde Encantadores rizos Hasta los hombros Y John dijo Que era una lástima Que Dolly Mi Lolita Y Rosaline Se llevaran tan mal En la escuela Pero que esperaba Regresaran del campamento Hablábamos de la escuela Tenían sus defectos Tenían sus virtudes Desde luego Casi todos los comerciantes Son aquí italianos Dijo John Pero por otro lado Desearía que Dolly Y Rosaline Pasaran juntas Todo el verano Lo interrumpió Jean riendo Súbitamente Imaginé a Lolita Volviendo del campamento Tostada Tibia Somnolenta Drogada Y casi lloré De pasión E impaciencia Unas palabras más Sobre la señora Humbert Mientras las cosas Andan bien Pronto ocurriría Un feo accidente Siempre había percibido Sus tendencias posesivas Pero nunca pensé Que se mostrara Tan frenéticamente celosa De los cuanto No fuera ella En mi vida Demostré una curiosidad Exacerbada E insaciable Por mi pasado Quiso que resucitara A todos mis amores Para poder insultarlos Y pisotearlos Y anularlos totalmente Destruyendo así Mi pasado Me hizo narrarle Mi casamiento Con Valeria Que fue desde luego Una pérdida Pero también Debí inventar O agrandar Atrozmente Una serie de amantes Para el mórbido Deleite de Charlotte Para tenerla contenta Debí regalarle Un catálogo Ilustrado De mujeres Perfectamente diferenciadas Según las normas De esos anuncios Norteamericanos En que se representan Escolares En una sutil proporción De razas Con un chiquillo Solo uno Pero todo lo bonito Que son capaces De hacerlo Color chocolate Y ojos redondos En el medio De la primera fila Así presenté A mis mujeres Y las hice sonreír Y menearse La lánguida rubia La orgullosa morena La sensual pelirroja Como en una exhibición De burdel Cuanto más populares Y triviales Las mostraba Más agradable Era el desfile A la señora Humbert Nunca he confesado Tanto en mi vida Ni he recibido Tantas confesiones La sinceridad Y descaro Con que Charlotte Discutía Lo que llamaba Su vida amorosa Desde el primer jugueteo Hasta el Catch a Chas Conyugal Contrastaban mucho Con mis volubles Composiciones Pero técnicamente Ambas enumeraciones Eran afines Puesto que ambas Revelaban el mismo linaje Operetas Amibaradas Psicoanálisis Novelas baratas Del que yo tomaba Mis caracteres Y ella Su modo de expresión Ciertos curiosos Hábitos sexuales Del buen Harold Hayes Me convertían En alguien Bastante divertido Aunque Charlotte Consideraba impropio Mi regocijo Pero por lo demás Su autobiografía Estaba tan desprovista De interés Como lo estaría Su autopsia Nunca he visto Una mujer más saludable Que ella A pesar de sus dietas De adelgazamiento De mi Lolita Hablaba poco Menos aún Del borroso Niño rubio Cuya fotografía Con exclusión De toda otra Adornaba nuestro Yermo dormitorio En uno de sus sueños Sin gusto Profetizó Que el alma Del niño Muerto Volvería a la tierra Encarnada En el hijo Que tendría En su actual Matrimonio Y aunque yo No tenía Particular apuro Por abastecer La serie Homebird Con una réplica De los productos Harold Con un estremecimiento Incestuoso Había llegado A considerar Hija mía A Lolita Se me ocurrió Que un internamiento Proloncado Con una buena Operación cesárea Y otras complicaciones En una maternidad Segura Durante la próxima Primavera Me daría oportunidad Para estar a solas Con mi Lolita Durante semanas Quizá Y atiburrar A la niña De somníferos Oh Charlotte Odiaba a su hija Lo que yo Consideraba Especialmente Delictuoso Es que había Desviado De sus normas Para responder Con gran diligencia A los cuestionarios De un libro Absurdo Que tenía La guía Para el desarrollo De su hijo Publicado en Chicago Ese galimatías Que sucedía Año tras año Y se suponía Que mamá Llevaba Una especie De inventario En cada cumpleaños De su hija Al cumplir Lolita Los doce años El primero de enero De 1947 Charlotte Hayes Ni Becker Subrayó Los siguientes epítetos Diez Entre un total De cuarenta Bajo la rúbrica La personalidad De su hijo Agresiva Ruidosa Desconfiada Disconforme Impaciente Irritable Curiosa Desatenta Obstinada Y mordaz Subrayado Dos veces Había ignorado Los otros treinta adjetivos Entre los cuales Figuraba Alegre Vivaz Y entre otros Era realmente Enloquecedor Con una brutalidad Que nunca aparecía En la serena naturaleza De mi encantadora esposa Destrozaba las cosillas De Lolita Que habían peregrinado Por varias partes De la casa Para congelarse allí Como tantos otros Animalitos Hipnotizados Ni siquiera soñaba La buena señora Que una mañana Cuando un malestar estomacal Resultado de mis intentos De mejorar sus alzas Me impidió Acompañarla A la iglesia La engañé Con una de las Tubilleras De Lolita Y su actitud Hacia las cartas De mi sabrosa Amada Queridos Mamita Hijo Humbertito Espero que estén bien Muchas gracias Por los dulces Yo Tachado Y escrito encima Perdí mi suéter Nuevo en el bosque En los últimos días Ha hecho frío Estoy muy Cariños Dolly La aturdida Se ha olvidado Una palabra Después de estoy muy Dijo la señora Humbert Ese suéter Era de pura lana Y espero que no Vuelvas a mandarles Dulces Sin consultarme Claro ¿Cómo lo haría? Había un lago A pocas millas De Ramsdale Lo visitamos a diario Durante una semana De gran calor A fines de julio Ahora me veo obligado A describir Con algunos tediosos Pormenores Nuestro último viaje Al lago En una mañana Tropical De un miércoles Habíamos dejado El automóvil En una playa De estacionamiento No lejos del camino Y caminábamos Por una vereda abierta En el bosque de pinos Cuando Charlotte Observó A Jean Faulot En pos de efectos De luz raros Había visto a Leslie Zambulléndose en el ébano A las cinco de la mañana Del sábado anterior El agua debía de estar Muy fría Dije Eso no interesa Dijo mi lógica Y maldita esposa Es un tipo infranormal ¿Comprendes? Además Pronunciando con una adicción Cuidadosa Que empezaba a dañar Mi salud Tengo toda la impresión De que Luis Está enamorado De ese tonto La impresión Tenemos la impresión De que Dolly No anda bien Etcétera Si los Homebird Caminaban En sandalias Y batas ¿Sabes? Tengo un sueño Muy ambicioso Sentenció Lady Home Bajando la cabeza Pudorosa causa De su sueño Y hermanada Con el suelo ocre Me gustaría conseguir Una criada de veras Como la muchacha alemana De que alguna vez Hablaron los Talbot Y hacerla vivir En nuestra casa No tenemos cuarto Dije Vamos Dijo con una curiosa sonrisa Sin duda Suestimas las posibilidades Del hogar de los Homebird La pondremos En el cuarto de Lolita De todos modos Ya tenía pensado Convertir esa cobacha En cuarto de huéspedes Es el más frío Y feo de la casa ¿Qué estás diciendo? Exclamé con la piel De los pómulos tensa Me tomó el trabajo De acotar este detalle Porque con la piel De mi hija Me ocurría lo mismo Cuando sentía recelo Repugnancia E irritación ¿Ofendo tus recuerdos románticos? Preguntó mi mujer Aludiendo a su primera entrega No, demonios, no Exclamé Me pregunto ¿Dónde pondrás a tu hija Cuando tengas a tus huéspedes Y a tu criada? Ah, dijo la señora Humbert Con expresión soñadora Sonriendo Emitiendo su Ah, simultáneamente Con una suave Exhalación de aire Y alzando una ceja La pequeña Lolita Mucho me lo temo No está incluida Para nada en el proyecto Lolita se irá Directamente del campamento A una buena escuela Donde haya disciplina Disciplina estricta Y una firme instrucción Religiosa Y después El Bursley College Lo he planeado todo Ficticio El oscuro resultado Quizá de algún rito medieval Pero mientras me dirigía Al bosque Para entregarme A la meditación Y a la angustia Ese era el ademán Mira, señor Estas cadenas Que más me habría acercado A la expresión Tácita De mi estado de ánimo Si Charlotte Hubiera sido Valeria Yo habría sabido Cómo manejar la situación Y manejar esa palabra exacta En aquellos días Me bastaba retorcer La frágil muñeca De la gorda Valechka Se había golpeado en el suelo Al caer de una bicicleta Para que cambiara Inmediatamente de opinión Pero nada semejante Era posible con Charlotte Esa suave norteamericana Me asustaba Mi leve sueño De dominarla Por medio de la pasión Me sentía hacia mí Se reveleó Absolutamente equivocado No me atrevía a hacer nada Por no enturbiar La imagen mía Que Charlotte adoraba Yo la había adulado Cuando ella era La terrible dueña De mi chiquilla Y algo sérvil Persistía Aún en mi actitud Hacia ella El único triunfo Que ocultaba en mi mano Era su ignorancia De mi monstruoso amor Hacia Lolita Los sentimientos de Lolita Con respecto a mí La fastidiaban Pero mis propios sentimientos No podían adivinarlos Yo podía haber dicho a Valeria Mira gorda tonta ¿Quién decide? El que decide Que debe hacerse Con Dolores Somber A Charlotte No podía decirle Siquiera Con tono Propisitiario Excusame querida Pero no estoy de acuerdo Demos a la niña Una oportunidad más Permíteme ser su tutor Durante un año Tú misma Me lo pediste una vez En realidad No podía decir nada Acerca de Lolita A Charlotte Sin traicionarme Ah Nadie puede imaginar Lo que son Esas mujeres de principios Charlotte Que no advirtió La falsedad De todas las convenciones Cotidianas Y normas de conducta De todos los alimentos Y los libros Y las personas Que prefería Era capaz de distinguir Enseguida Una entonación falsa En cuanto dijera Yo Para tratar De retener a Lolita Desprovisto Era como un músico Que es un individuo Vulgar y odioso En la vida corriente Sin tacto Y gusto Pero que oye Una nota falsa Con destreza diabólica Para persuadir a Charlotte Era preciso romperle La cabeza Y si le rompía la cabeza También se rompería La imagen Que ella se había hecho De mí Si decía Oh Dispongo lo que me parece Bien acerca de Lolita Y tú me ayudas A hacer las cosas bien O nos separamos Enseguida Charlotte Habría empalidecido Como una mujer De vidrio Y había respondido Lentamente Recuerdo que Llegué a la plaza De estacionamiento Y bombé a un chorro De agua Con gusto A herrumbre Y la bebí Avidamente Como si hubiera Podido darme Sabiduría Mágica Juventud Libertad Una concubina Menuda Durante Durante un instante Envuelto En mi bata Púrpura Meciendo Mis pies En el aire Me senté En el filo De una mesa Rústica Bajo los pinos No muy lejos Dos doncellitas Con pantalones Cortos Y corpiños Salieron De una letrina Salpicada Por el sol Y con un letrero Que decía Damas Mascando su chicle Mabel Pedaleaba Laboriosamente Distraídamente Una bicicleta Y Marion Sacudiéndose el pelo A causa de las moscas Estaba sentada Detrás Con las piernas Muy abiertas Y así Lentamente Absurta Se mezclaron Con la luz Y la sombra Lolita La solución Natural Para eliminar A la señora Humbert Pero ¿Cómo? Ningún hombre Logra jamás El crimen Perfecto El azar Sin embargo Puede lograrlo Recordamos La famosa Liquidación De cierta Madame Lacoe En Arles Al sur de Francia A fines del siglo Pasado Un hombre Desconocido Con barba Que según se pensó Después había sido Un amante secreto De la dama Se dirigió a ella En una calle Atestada de gente Poco después De su casamiento Con el coronel Lacoe Él le dio Tres puñaladas Mortales En la espalda Mientras el coronel Una especie De pequeño bulldog Se colgaba Del brazo Del asesino Por una coincidencia Milagrosa En el instante Mismo En que el asesino Se libraba De las mandíbulas Del emburecido Esposo Un italiano Medio chiflado Que vivía En la casa Más cercana Del lugar Donde se desarrollaba La escena Hizo estallar Por un curioso Accidente Cierta clase De explosivo En el cual Trabajaba Y enseguida La calle Se convirtió En un alboroto De humo Ladrillos Que volaban Y gente Que disparaba La explosión No hirió a nadie Pero el vengativo Amante de la dama Huyó entre la multitud Y vivió feliz Y contento Pero observen Ustedes Qué ocurre Cuando el autor Del hecho Planea Una impunidad Perfecta Regresé Al lago El lugar Donde nosotros Y otras parejas Simpáticas Los Farlow Y los Chatfield Nos vayamos Era una especie De pequeña encenada Mi Charlotte Lo prefería Porque era Casi una especie De playa privada La parte más Frecuentada Del lago Estaba a la izquierda Y no podía verse Desde nuestra encenada A la derecha Los pinos Pronto cedían lugar A una curva De pantanos Que de nuevo Se convertían En bosque Al lado opuesto Me senté junto A mi mujer Tan silenciosamente Que se sobresaltó ¿Nos bañamos? Dijo Dentro de un minuto Déjame seguir Pensando una cosa Pensé Pero pasó Más de un minuto Bueno Ahora vamos Me dijo ¿Figuraba yo En esos pensamientos? Sí Desde luego Ojalá que sea así Dijo Charlotte Entrando en el agua Que puso piel De gallina En sus pesados muslos Entonces Juntando las manos Extendidas Apretando la boca Y componiendo una expresión Muy poco agraciada Bajo su gorra De baño negra Charlotte Se zambulló Entre grandes salpicaduras Ambos Nadábamos lentamente En el trémulo Resplandor del lago En la orilla opuesta A unos mil pasos Pude distinguir Las siluetas minúsculas De dos hombres Que trabajaban Como castores En la playa Sabía exactamente Quiénes eran Un policía retirado De origen polaco Y el plomero retirado Que poseía Casi toda la madera A esa orilla del lago Sabía también Que estaban construyendo Un embarcadero Solo por la triste Diversión Que eso les deparaba Los golpes Que llegaban Hasta nosotros Parecían mucho más Grandes Que cuánto Podíamos distinguir De los brazos Y herramientas De esos enanos En verdad Era como si El encargado De esos efectos sonoros Trabajara a destiempo Con el titiritero Sobre todo Porque el pesado Resonar De cada golpe Diminuto Que arrastraba Más allá De su versión visual La breve franja De arena blanca Que era nuestra playa Estaba vacía En días de trabajo No había nadie En torno de nosotros Salvo las dos figurillas Tan ocupadas De la orilla opuesta Y un aeroplano particular Color rojo Oscuro Que planeó sobre nosotros Y desapareció En el azul del cielo El lugar era en verdad Perfecto para un súbito Crimen entre burbujas Y contaba además Con un detalle Interesantísimo El hombre de ley Y el hombre de agua Bastante cerca Para presenciar un accidente Y bastante lejos Para no observar un crimen Estaban bastante cerca Para oír A un bañista enloquecido Que se agitara Y pidiendo a gritos Que alguien salvara A su mujer A punto de ahogarse Y estaban demasiado lejos Para distinguir Si miraban demasiado pronto Que el nadador Desesperado Sujetaba a su mujer Debajo del agua Todavía no me encontraba En esa etapa Solo quiero expresar La facilidad del acto Lo cuidado del planteo Mientras tanto Charlotte seguía nadando Con conscienzuda tropeza Era una sirena mediocre Pero no sin cierto Solemne placer ¿Acaso no estaba Su tritón junto a ella? Y al tiempo que yo observaba Con la rigurosa lucidez De una futura meditación Es decir Tratando de ver las cosas Como recordaría Haberlas visto La vitria blancura De su cara mojada Tan poco tostada A pesar de todos Sus esfuerzos Y sus labios pálidos Y la desnudez Frente convexa Y la tensa Gorra negra Y la carnosa Noca mojada Me dije que Cuanto debía hacer Era quedarme a la saga Tomar aliento Atraparla por el tobillo Y sumergirme Y sumergirme con Mi cadáver cautivo Dijo cadáver Porque la sorpresa El pánico Y la falta de experiencia La harían aspirar De golpe Un mortal galón Del lago Mientras yo la sujetaría Por lo menos Durante un minuto Con los ojos abiertos Bajo el agua El gesto fatal Pasó como la cola De un cometa A través de la blancura Del crimen completa Era como un terrible Ballet silencioso El bailarín Sostenía a la bailarina Por los pies Y se hundía En la penumbra cristalina Yo no podía subir A la superficie En búsqueda De un bocado de aire Sin dejar de sujetarla Bajo el agua Para después Volver a sumergirme Tantas veces Como fuera necesario Y solo cuando el talón Cayera para siempre Sobre ella Me permitiría pedir auxilio Y cuando veinte minutos Después Los títeres Cada vez más grandes Llegaran a un bote de remo Pintado a medias La pobre señora Humbert Humbert Víctima de un calambre O una oclusión coronaria O de ambas cosas Estaría de cabeza Sobre el limo del fondo A unos treinta pies De la sonriente superficie Del lago Sencillo No es verdad Solo que No me resolvía hacerlo Charlotte nadaba a mi lado Una foca confiada Y torpe Y toda la lógica De mi pasión Gritaba en mis oídos Este es el momento Pero no podía Me volví en silencio Hacia la playa Y en silencio Conscienzudamente Ella también volvió Y el infierno Seguía gritando Su consejo Y yo seguía Sin resolverme Ahogar a la pobre Criatura gorda Y resbalosa Los gritos Se hicieron Cada vez más remotos Mientras yo me hacía Clara cuenta Del melancólico Hecho de que Ni al día siguiente Ni el viernes Ni ningún otro día O noche Podría darle muerte Me veía a mí mismo Golpeando la alineación Los pechos de Valeria O lastimándola De algún otro modo Y me veía Con igual claridad Disparando contra el vientre De su amante Y haciéndole exclamar Ah Y desplomarse Pero no podía matar A Charlotte Sobre todo Cuando las cosas No eran a la postre Tan desesperadas Tal vez como parecían A primera vista En esa desdichada mañana Si la atrapaba Por el pie A pesar de sus pataleos Si veía sus ojos Estupefactos Y oía su voz atroz Si pasaba Por esa ordalia El espectro De mi mujer Se acostaría Durante toda la vida Si hubiera vivido En 1447 Y no en 1947 ¿Acaso habría vendado Los ojos de mi naturaleza Pacible Administrando a mi mujer Algún veneno clásico De una agata hueca Algún delicado Filtro letal Pero en nuestra era De la clase media No habrían resultado Los métodos empleados En los dorados Palacios del pasado Ahora hay que ser científico Si se quiere ser asesino No Yo no era una cosa Ni la otra Señores y señores Del jurado La mayoría De los delincuentes sexuales Que anhelan Un contacto palpitante Suavemente Plañidero Pero no forzosamente Copulativo Con una jovencita Son extranjeros Inocuos Inadaptables Pasivos Tímidos Solo piden a la comodidad Que les permita Observar su comportamiento Inofensivo Y Soy Dizón Aberrante Sus ínfimas Cálidas Húmedas Manías Privadas De desviación sexual Sin que la policía Y la sociedad Caiga sobre ellos No somos demonios sexuales No violamos como los buenos soldados Somos caballeros tristes Suaves Con ojos de perro Con bastante demonio Para sofreinar nuestra ansiedad En presencia de adultos Pero dispuestos a dar años Y vida Por una sola oportunidad De tocar a una níbula Hay que descartarlo No somos asesinos Los poetas nunca matan Ah, mi pobre Charlotte No me odies en tu eterno cielo Entre una alquimia eterna de asfalto Y goma Y metal Y piedra Pero gracias a Dios Sin agua Sin agua Sin embargo Esa vez Charlotte Se salvó por los pelos Para hablar con objetividad Y ahora llega la esencial De mi parábola Del crimen perfecto Nos sentamos sobre nuestras toallas En el sol sediento Ella miró alrededor Soltó sus breteles Y se volvió sobre el vientre Para dar a su espalda Una oportunidad de ser festejada Dijo que me quería Suspiró hondamente Tendió una mano Y buscó sus cigarrillos En el bolsillo de su bata Se sentó y fumó Se examinó el hombro derecho Me besó pesadamente Con la boca abierta Llena de humo De pronto Bajo el banco de arena Cabía a nuestras espaldas Al pie de los matorrales Pinos Rodó una piedra Y después otra Esos niños Que se la pasan espiando Dijo Charlotte Sujetándose de nuevo Los breteles Y volviendo a acostarse Tendré que hablarle De ellos A Peter Ketrovsky En el sendero Se oyó un crujido Una pisada Y Jean Fallot Apareció con su caballete Y sus pinceles No se asustaste Dijo Charlotte Jean dijo Que había estado allí En un verde escondrijo Espiando a la naturaleza Por lo común Los espías son fusilados Tratando de acabar Una vista del lago Pero era inútil No tenía ningún talento Cosa absolutamente cierta ¿Usted no ha tratado Nunca de pintar Humbert? Charlotte Que estaba un poco Celosa de Jean Quiso saber Si John también Vendría al lago Regresaría a su casa A la hora del almuerzo La había dejado allí En su camino Hacia Parkington Y la recogería En cualquier momento Era una mañana espléndida Ella siempre se sentía Como una traidora Con cabal Y melampo Por dejarlos atados En días tan deslumbrantes Se sentó en la blanca arena Entre Charlotte y yo Llevaba pantalones cortos Sus largas piernas morenas Eran para mí Casi tan atractivas Como las de una yegua castaña Al sonreír Mostraba las encías Estuve a punto De pintarlos en mi cuadro Dijo Y hasta descubrí Algo que Usted No repararon Usted Dirigiéndose a Humbert Tenía puesto Su reloj de pulsera Sí señor Lo tenía Sumergible Dijo nuevamente Charlotte Poniendo boca de pescado Jeanne puso su puño Sobre su rodilla Examinó el regalo De Charlotte Y volvió a depositar La mano de Humbert En la arena Con la palma Hacia arriba De modo que tú Puedes verlo Todo desde allí Dijo Charlotte Con coquetería Jeanne suspiró Una vez Dijo Vi a dos niños Un varón Y una chiquilla Haciendo el amor Aquí mismo En el crepúsculo Sus sombras Eran gigantescas Y ya te he contado Aquello del señor Thompson Al amanecer La próxima vez Espero ver al viejo Gordo Yvor Ese hombre Está completamente Chiflado La última vez Me contó un cuento Realmente indecente Sobre su sobrino Parece que Ole Dijo la voz de Sean Dijo la voz de Sean Dijo la voz de Sean Dijo la voz de Sean